¡Hola! ¿Cómo se encuentran este día? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a Cocinando con Doña Leti. Bienvenidos a mi canal. Este día vamos a preparar una receta muy sencilla, muy fácil de preparar y bien sabrosa y sobre todo nutritiva. Vamos a hacer un bistec ranchero y para esto vamos a necesitar carne. Yo tengo aquí milanesa, pueden usar 10 millos, pueden usar también bistec suave. Tengo una libra y media que vienen siendo como 700 o 750 gramos. Tengo también 3 tomates rojos, 3 papas, 2 dientes de ajo grandes y 3 chiles jalapeños, un medio ramito de cilantro, tengo una cebolla y tengo chile morrón pero rojo y el amarillo. Este es opcional, si no tiene pues no se lo ponga. También aquí tengo aceite, voy a estar usando pimienta molida, orégano y sazonador. Yo voy a usar ahorita el sazonador Goya y estoy usando una latita de puré de tomate. Voy a usar también una media cucharita de sal y una cucharadita de consomé de pollo. Y aquí tengo ya mi sartén, voy a prenderle aquí y voy a poner un poquito de aceite, para que se vaya calentando, más o menos unas dos cucharitas de aceite y vamos a estar cortando la carne. Esta carne es muy blandita, más o menos pedacitos así. Este es un bistec ranchero, sale bien sabroso, riquísimo sale. Y se puede hacer un poco seco o con juguito, como ustedes prefieran. A mí me gusta un poco jugoso, con un poco de caldito, sale muy rico y lo pueden combinar con frijoles, frijoles de la olla, frijoles recién cocidos o con un arrocito, arroz mexicano, arroz blanco, como ustedes prefieran. Miren, aquí está ya y vamos a estar cortando el ajo. El ajo le da un riquísimo sabor a este guiso. Entonces, por eso yo puse dos ajos grandes, dos dientes de ajo grande. Y vamos a tratar de hacerlo lo más chiquito que podamos, aunque esto ya no se va a notar. Ya una vez guisado, ya no se va a notar. Y lo voy a poner aquí, en la carne. Y voy a poner también, un poco de sal en la carne, para que agarre bien el sabor. Vamos a estarlo revolviendo, que se integre bien. Y lo dejamos aquí, un poquito reposando. Y voy a lavar mi tabla y voy a lavar mis manos. Ya el aceite ya está bien caliente, entonces vamos a ponerle la carne. En lo que se cocina la carne, vamos a estar picando lo que son las verduras. Y los chiles jalapeños, los voy a estar cortando así en, en rajas. Si le gusta lo picante, pues puede dejarle, como así, las venitas. Pero si no le gusta, pues se las quita. Son tres chiles jalapeños, pero si le gusta, si quiere ponerle más, pues le puede poner más. O si no le gusta lo picante, pues puede ponerle menos también. Pero si lo corta así, sin las venas, y las semillas, pues no le va a picar. Vamos a poner la mitad de este chile amarillo. También lo vamos a cortar así en rajitas. Y esto es también opcional, como usted lo quiere cortarlo. Si lo quiere en cuadritos, pues lo puede cortar en cuadritos. ¡Tonado! ¡Gracias! 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 Vamos a picar la cebolla Sale muy sabroso este guiso Y este lo vamos a cortar así en medias lunas Pero como le digo También es a su elección Como a usted le guste El tomate También este lo cortamos en medias lunas Miren como pueden ver Ya la carne está soltando su jugo Y así vamos a Para dejar ya vamos a taparle Para que acabe de soltar su jugo Y ya cuando se esté secando El jugo Es cuando ya vamos a ponerle La verdura El tomate también Puede en lugar del puré de tomate Puede moler dos tomates en la licuadora Con un diente de ajo Y un pedacito de cebolla Y hacer una salsa Para ponerle al guiso En lugar del puré de tomate Pero esta vez yo voy a estar usando Puré de tomate Y aquí voy a estar Pelando las papas Sí, tengo mi pelapapas Pero A mí me gusta más Pelar las papas Con el cuchillito Se me hace más Más rápido Y más fácil Ya huele bien rico Cuando ponemos el ajo Así junto con la carne Da un aroma bien Bien sabrosa Y un sabor muy rico Entonces Estas papas Las papas Vamos a Ponerlas así Y vamos a Estar picando También el cilantro Ya para ahorita Que esté la carne Pues ya todo está listo Y es bien rápido Miren Qué bonitos colores Vamos a ver Nuestra carne Bien jugosa está Vamos a estar poniendo Como Una cuarta cucharadita De orégano Y voy a estar poniendo También pimienta 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 negra Más o menos Una media cucharadita Esto me da muy rico sabor A la carne Al guiso Y voy a estar Voy a estar poniendo Y voy a estar poniendo Un poco de sazonador Esto ya trae Bastantita sal Entonces Tenemos que tener Cuidado con esto Como una media cucharadita Le vamos a poner Huele delicioso Riquísimo Tapamos Tapamos para que se coza Rápido Que quede bien blandita Miren Ya casi se está Consumiendo Todo el caldito Le queda muy poquito En su jugo Poquito Poquito Le queda Entonces Es aquí Cuando vamos a integrar Las papas Y ahorita Se va a secar Por completo Y se va a empezar A dorar la carne Y va a empezar A dorarse Con las papitas Y las vamos a dejar Así Arriba Ya la carne Ya empezó a dorarse Ya perdió Todo Su juguito Entonces ya Entonces Es aquí Donde ya vamos a Integrar Las verduras Las verduras Aquí voy a poner el consomé de pollo Para que agarre su sabor de carne Todo el guiso Para que agarre su sabor de carne Para que agarre su sabor de carne Para que agarre su sabor de carne Vamos a dejar un ratito tapado para que se cozan rápido las verduras Es aquí donde agregamos a poner el puré de tomate Que se integre bien todo Como ven Ya el jugo de las verduras Y el puré ya tiene Ya sacó otra vez su Su jugo Vamos a tapar un poquito Vamos a ponerle un poquito de agua Aquí en la tacita donde tenía el puré del tomate Unas dos tacitas de agua le voy a poner Como les digo esto es Como ustedes lo prefieran Si lo prefieren bien seco Pues nada más lo dejan con las puras verduras El jugo de las verduras Y si les gusta Como a mí un poquito Caldudito pues Le ponen dos tacitas de agua Si tienen caldito de pollo o de res Pues se lo ponen Si no pues Con agua Nada más que de preferencia que el agua esté hirviendo Bien bien caliente Para que les quede bien sabroso Vamos a tapar Y ya Un ratito y ya está Miren ya quedó Ya quedó nuestro bistec Ranchero Huele riquísimo Y está Súper Súper riquísimo Miren Como pueden ver El caldito queda espesito Queda riquísimo Y como les dije Si ustedes no lo quieren así tan caldudito Pues no le pongan el agua O ponganle nada más una tacita de agua Miren Aquí vamos a ponerle el cilantro Ya cuando ya está Ponemos el cilantro Y lo dejamos hervir Un ratito Y ya le apagamos Miren Lo Ustedes miraron que lo tapé Eso es para que se cocieran más rápido Las papitas y las verduras Entonces en cuanto ya estén blanditas Pues lo destapan Ponen el cilantro Y ya está Así lo vamos a dejar Con el cilantro así A medio cocer Porque como está hirviendo Entonces ya ahí Se va a terminar de cocer Y va a soltar su sabor Y aquí Tenemos ya Y como les decía Ahorita Podemos este Acompañarlo Miren que riquísimo está Podemos acompañarlo Con unos frijoles Recién cocidos Con un arrocito mexicano Oh con un arroz blanco Es así como quedó ya Nuestro bistec ranchero Quedó riquísimo Bien sabroso quedó Y acompañado con una agua De jamaica Delicioso Espero que les haya gustado Y si les gustó mi receta Déjenme un like Y que Dios les bendiga Nos vemos hasta la próxima Bendiciones